No, no, déjalo caer, aguacero el mayor, no, déjalo caer, aguacero el mayor, no, déjalo caer Bonita es tu casa palma, bonita es tu casa palma, bonita es tu aparato, bonita es tu aparato, bonita es la que está adentro, se repara el corazón Bonita es la que está adentro, se repara el corazón, aguacero el mayor, déjalo caer, aguacero el mayor, no, déjalo caer Aguacero el mayor, déjalo caer, aguacero el mayor, déjalo caer Mañana cuando me vaya, mañana cuando me vaya, quien se acordará de mí, quien se acordará de mí Solamente la que está adentro, por el agua que bebí Solamente la que está adentro, por el agua que bebí Aguacero el mayor, déjalo caer Agua feroa mayor, déjalo caer Agua feroa mayor, déjalo caer Agua feroa mayor, déjalo caer Alevántate, catano, alevántate, catano Con las cinco de la mañana, con las cinco de la mañana Alevántate temprano, tu marila que te llama Alevántate temprano, tu marila que te llama Agua feroa mayor, déjalo caer 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 Bonita la mañanita, bonita la mañanita Cuando bien amanecié, cuando bien amanecié Lo cayó meridiando y los tránsito es moler Lo cayó meridiando y los tránsito es moler Agua feroa mayor, déjalo caer 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 Gracias.